Famosos, personas comunes, seres extraordinarios. Dejarán su vida cotidiana y vendrán a la pista de PC. Su única motivación, convertirse en héroes reales. El camino al éxito nunca será fácil. Y aunque caer será inevitable, levantarse y continuar será la clave. En esta temporada, la pista será tuya. Porque en Soy el Mejor, todos pueden bailar. Soy el Mejor. Nueva temporada. Muy pronto por PC.